A menos 62 personas han muerto en la capital de aquí, Bagdad, y en un pueblo al norte de la ciudad de Cuba como resultado de una serie de tentados. La mayor parte de las explosiones se produjo en una procesión fluida cerca de Cuba, dentro de una tenta donde los dos dientes se habían reunido para rendir a un miembro musulmán sumita de una milicia progubernamental, según la policía, citada por Ethers. La explosión se cobró por lo menos 18 milas y siguió a otras 16 personas. Mientras, en Bagdad murieron por lo menos 3 personas y 54 resultaron medidas de 2 explosiones de 5 coches de bomba, dijo la policía.